20 FLAG Cuando tu amigo tenía el 100% de que le dijera si no se le declara a la mujer que le gustaba Tú no mereces este come Te ha mandado una solicitud de amistad en roba budis Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Como cuando ves un meme con 0% y le das like para que a un 20 y el autor no se sienta mal Cuando buscas un tutorial o cuento para invocar a Obraim pero terminas borrando el sistema 32 Insólito Chica se casa de 19 años, se casa con un viejo de 70 y en plena luna de miel se muere la chica Soy maestro y en un examen un estudiante me dijo como será el examen si será oral o escrito Como broma le respondí que sería anal para el que no estudia Todos se rieron, pero cuando acabo y fui al baño me encontré con unos de mis alumnos Quien me dio la espalda y se bajó los pantalones y me dijo no estudie así que no quiero reprobar Lo escribo lo que tenía que pasar, lo reprobé ¿Verdad que te engañé? Te quiero hacerlo a lo estilo Star Wars ¿Cómo es eso? A la fuerza y por el lado oscuro ¿Me llamas mi cabrón? Me rompí la pierna No te preocupes de seguro todo es parte de los planes de Dios Si yo vivo ese, es hora de ir a ver Dice ministro de seguridad teme por su seguridad y pide más seguridad Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Adivinen quien no siguió el tren Gente que no mira el anime Gente que mira anime Gente que mira anime Gente que miro Hoco como su primer anime La gente que miro el Discord de XD en público Yo utilizando mis dos neuronas para deducir cuánto es 5 más 10 sin usar la calculadora Escobrón, ¿dónde te dieron? No diré nada ¿Qué le di yo al doctor? Decirle si quiere unos buenos mates Lo que vivo en la discusión Cuando reflexiono en la lucha sobre qué podía decirle en la discusión Tipos de estrés Miplamo Hipertensión Estrés Tu hermano pequeño repitiendo todo lo que hablas Para dibujar solo hace falta el talento para testudiar Perspectiva, sombras, volumen, gestos Oye Yo soy Es que si entendí la referencia Cuando en clase empiezas a sangrar en la nariz Tu amigo dice que te vino la regla Cédula de identidad Apellido Rey Follador Me dijiste que íbamos a dar un grito En el hotel Me dijiste que solo ibas a tomar una Te dije que tomaría una promo Cuando finalmente tienes una novia después de años de estar soltero Adolescente se introduce una pila en el culo para tener más energía Un hombre enseña a su miembro en manifestación feminista en Brasil Murió de la forma más macha posible Con esto si mato a danos de una El vato juega en los equipos a la misma vez mientras apoya desde las gradas Cuando tu amigo saluda a alguien que no conoces Y tienes que activar el modo planta ... ... ... ... ... ¡Noooo! 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 Cuando All Might no tiene poderes y está rodeados de villanos Inquililla piden los huesos fotos y sus amigos los rescatan Y empieza a ayudar a un marido Y empieza a llover La viola feliz Hola soy Kroos Soy mi reporte científico Cagando diálogo Hola mamá Hola suegrita ¿Y cuándo van a dar mis nietos? ¿Cuándo? Te quieras Tu país es seguro Pues Le robaron la camioneta a general de policía en prostitulo gay Fui al psicólogo estando solo en la sala de espera Muy aburrido y de la nada aparece una mosca que se paraba entre de la pierna La mire un rato y dije manera sucedido Que va que piense mosca Cuando andre al frente del psicólogo Me vio y le dijo que pase que tenemos mucho de que hablar Que de conozco su noche Mamá sale del cuarto No Cierra la puerta por favor Mamá deja la puerta abierta No Ay 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 Bueno esto es todo espero que les haya gustado y si les gusta denle amor a este video para seguir no se olviden de comentar y suscribirse para seguir dar más vídeos por supuesto seguiré mejorando ¡Suscríbete al canal!